El Señor no manda a que nos amemos los unos a los otros, no como dijo Cantifla. ¿Cómo dijo Cantifla? Cantifla dijo, el Señor dijo, amados los unos a los otros, no armados los unos contra los otros. Hay mucho que venir, venimos armados, el que me la hace me la paga, y usted ve que le topan así con el hombro, digo, ¿qué fue? ¿qué? ¿qué pedo la salida? No, hubo un pastor, un pastor de una iglesia, pero él no era pastor en ese entonces, él era maestro de la escuela dominical. Y alguien se puso con que, ok, el tipo le dijo, y el maestro le dijo, allá afuera no vengo. Allá afuera lo arreglamos, aquí no, porque esto es santo aquí, pero allá afuera. Tremendo. Después, no, eso fue verdad, eso fue hermano Lucas. Y después, él tuvo que ir donde el pastor, a medianoche, y decirle, pastor, no puedo dormir. ¿Qué pasó? Voy a tocar a medianoche al pastor, pastor, no puedo dormir. Dice, ¿tú estabas allá cuando dice, pues? Pastor, no puedo dormir. Dice, ¿qué pasó? No, lo que pasó fue que tuve una discusión con el hermano en la escuela dominicana, y ahora yo quiero que usted se levante y vaya conmigo, y le tocamos la puerta, y le acompañó a pedirle perdón. Eso es mi amigo. Esto hicieron, fue. Deberíamos mostrarnos mitosos, y en eso reconocen que somos hijos de Dios. Un buen amigo, un buen amigo dura para siempre. Jesús es el mejor amigo. No hay amigo como Cristo. La amistad es un árbol de refugio. Los amigos son las ramas donde usted encuentra apoyo, donde usted encuentra sombra. El amigo provee sombra, provee refugio de un rayo implacable e irritable, que es el sol. El amigo es amigo en todo tiempo. En todo tiempo ama el amigo. Es como un hermano en tiempo de necesidad. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Quédenseme ahí a sí mismo, quédenseme ahí a sí mismo. Yo quiero que el hermano Arturo, la hermana Julieta, y el hermano Abel, pasen al frente, que me encanta un niño. Quédenseme ahí. Quédenseme ahí. Quédenseme ahí. Quédenseme ahí. Quédenseme ahí. La hermana Julieta, no sé si el hermano Abel tiene el taxi de tu casa. En cenar. Es el propósito de nuestra movilidad de Dios que yo le llamo a Señor. Cuando dicen amén. la palabra de Dios dice que nadie puede acercarse a él sin fe el Señor es bien dijo un día que se hiciera la luz y desde entonces la luz no había dado para regresar hoy deseo que sea la gracia en todas tus cosas así como prospera tu alma que tenga su luz hoy declaro que sea suplidas tus necesidades y te cumpla la gracia de Dios en forma de darte Cristo prometió en su palabra la palabra de todas las cosas si crees en la luz verá su gloria declárate en victoria tan solo que si no puede la verdad así será no hay momento ya para dudar es tiempo de actuar es tiempo de actuar y creer que lo hará tan solo que si no puedes ver así lo tendrá no es momento ya para tener es tiempo de actuar y creer que lo hará esa es la palabra de todas las cosas la palabra dice que sin fe es imposible agarrar siempre tendrá que ser siempre tendrá que ser que no te sirve sin dudar Cristo prometió en su palabra que todas las cosas sin esperar a su gloria, en ganar de victoria. Tan solo de él, y la palabra que así será, en mi concreto y en su nombre, y así lo habrá. Tan solo de él, y no puede creer, y así lo habrá. No hay momento que aparte de él, es lo que a probar, y creer que lo hará. Tan solo de él, y la palabra que así será, en mi concreto y en su nombre, y así lo habrá. Tan solo de él, y la palabra que así será, y la palabra que así será, en mi concreto y en su nombre, que así será, en mi concreto y en su nombre, y así lo habrá. Y la palabra que así será, en mi concreto y en su nombre, y la palabra que así será, en mi concreto y en su nombre, y así será, en mi concreto y en su nombre, y así lo habrá. Y la palabra que así será, en mi concreto y en su nombre, y la palabra que así será, en mi concreto y en su nombre,